El Bar Belayo 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 Me parece jodidamente linda y poderosa Con fuerza tal que hace que la gravedad se someta a usted Y me obligue a verla Y saber así que mi sentido espacio-tiempo Pierde la validez cuando usted cierra esas enormes pestañas Porque solo así y de esa manera tengo la plena convicción de que me he perdido en usted En ese momento el del taxi también me aplaudió Bueno, 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 bueno... ¡Gracias!